68% de toda la región de Apurima hoy en día está ocupada por concesiones mineras. Evidentemente si vemos los mapas provincia por provincia, la situación es más complicada, más compleja. Siempre en su radio hay que manejar esta información con rigurosidad. Nadie está diciendo que todas las concesiones mineras se convierten en actividades extractivas, en minas, en operaciones, pero las concesiones mineras son un derecho que reciben las empresas y que compiten, ni siquiera o no, con el derecho superficial, de la propiedad superficial. En Cusco la situación es un poco distinta, ahí las concesiones ocupan menos del 20%, pero si vemos algunas provincias, Chupivilcas, lo ha mencionado Elsa, donde este nuevo proyecto Constancia, 75% de Chupivilcas concesionado, Quispicanchis, 55% de Quispicanchis concesionado, Paruro, menciono a Paruro con mucho pesar, porque como sabemos, hoy día nos departamos por la triste noticia del asesinato del alcalde de Paruro, un nuevo alcalde suratino, que muere en circunstancias, esperemos que esclarezcan, ya ocurrió con el alcalde de Maras, en Gotabamba, colega, amigo, cercano, Paruro, 54% del territorio concesionado, Espinar, 45.23%. Entonces, por lo tanto, ocupación del territorio, alta intensidad de la ocupación de territorios, y estamos hablando además de zonas, estamos hablando de regiones que, a diferencia de las tendencias nacionales, son regiones donde lo rural sigue teniendo una importancia fundamental, sustantiva.